...está con nosotros esta noche, la recibimos con un aplauso, María Elena Sogarzo, heroína, a lo mejor, ya conocida por todos. La mujer de la chueca, muy bonita, le da como un bebé, ¿no? ¿Cómo está ella? Por favor, asiento, está en su casa. Y ahí viene, esta es la chueca, ¿no? Sí. Que es un palo de hockey, ¿no? Es un palo de hockey. Sí, es un palo de hockey. Pero más chileno es chueca, ¿no? Sí, yo creo que sí. Oye, ¿cómo fue ya? Estaba en tu casa. Sí, yo ya salí a comprar y ya había visto a estos niños pintando las paredes de unos vecinos. ¿Las paredes de la calle, ya? Sí. Y yo les dije, oye, ¿por qué protestas de esa forma? Si estamos todos protestando, pero no es la forma. ¿Están encapuchados? No, en ese momento no están encapuchados. No están encapuchados. Entonces, bueno, me taparon a garabatos. Vuelvo a mi casa, que vivo cerca de ahí, frente, y veo de nuevo a alguno de los tipos arriba de un semáforo. Y lo estaban haciendo así a los semáforos. Entonces llegué y estaba la chueca de mi hijo a mano. Salí y le digo, pero ¿por qué estás protestando? Y le vuelvo a decir, se lo dije, ¿por qué estás protestando de esa forma? ¿Qué te dijo? No lo puedo decir. Puros garabatos. Y cuando viene bajando del semáforo, porque le sacó la parte de arriba del semáforo, yo le pego el palo en la espalda. Ahí, pum, directo. Le pegue el palo. Oye, pero ¿cuántos eran ellos, más o menos? Habrán sido unos 10, 15. Y tú estabas sola, ¿eh? Sola. Mira. Sola. Tenemos la imagen. Ahí estás tú. Ahí están los encapuchados. Sí. Y ahí, pum, palo en la espalda, te lo tratas de robar. Sí. ¿Qué es esto ahí? ¿Qué me la dejaron? ¿Por qué protestan de esa forma? Se los dije, dejen de hacer esto. Están haciendo tiro a lo nuestro. Pero recibí puro garabato. ¿Nadie te defendió? No. Una señora se acercó y me... Ella me llevó a mi casa y me decía, señora, tenga cuidado, que estos son peligrosos. Pero fue el momento. Es impactante la imagen, porque una mujer enfrenta a esta manga de encapuchados, armada sola con un palo. Nadie la defiende y no te pasó nada. No. Lo único que me siento son los brazos, porque donde me querían, que están los tironeos. Pero no, nadie no atrevió nada a pegar. No pensaste en nada, porque evidentemente uno piensa mucho. Uno dice, actúo lo que estuvo, pero me puede pasar algo. Me pueden pillar donde vivo, pueden tomar represalias. No pensaste en nada de eso. No. No, no. No, porque yo creo decir, tengo temor. No, porque si son delincuentes, ¿por qué le voy a tener temor? Si yo no soy delincuente. Y ellos están con la cara tapada. Así que no. Y yo creo que esto ya basta. O sea, es una cosa que ya hemos aguantado. Yo tengo todas las semanas protestas. Todas las semanas pintamos las fachadas de nuestras casas. Entonces no es justo. No es justo. Porque pagan el pato ustedes, nadie va a poder pintar mi casa. Quiero decirle a los amigos de la casa, ojo, si querés participar de nuestro programa, si le querés manifestar tu apoyo, tu admiración, o querés discrepar de esta situación, ahí está el teléfono. 3-8-5-4-8-5-3-8-5-4-8-5-3-8-5-4-8-5. En este momento vamos a abrir las líneas telefónicas para que ustedes también hagan uso de este canal de comunicación que es Mentiras Verdaderas. 3-8-5-4-8-5-4-8-5. A partir de este momento ya en el Switch empiezan a recibir las llamadas. Dime una cosa, tú eres de reaccionar así tan intempestiva. ¿No? No. ¿Tu marido nunca se llevaba un chocazo? No, 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 no. Es que yo creo que en el momento te dicen tantas cosas, tantas groserías, aparte que es tu casa, son tus... Es tu barrio, tu casa. Es mi barrio, y mi barrio siempre había sido tranquilo. Y desde que empezaron las protestas, yo estoy de acuerdo con las protestas. Yo estoy... ¿Tú estabas a favor de lo que... Por supuesto. ...del movimiento estudiantil, de las demandas. Por supuesto, por supuesto que estoy de acuerdo. Y he ido a las marchas y... Ah, y has ido a las marchas, ¿no? Por supuesto, sí. Es nuestra oportunidad, has ido. Sí. ¿Sin Chueca? No, sin Chueca. Ya, perfecto. Pero esta vez, es que hay que ver, están los estudiantes y estos son delincuentes. Que les quede claro, yo los veo ahí. Son delincuentes. Así que no, no lo pensé. ¿Son los cobardes, crees tú? Más que eso. Aparte, pero sí da pena también, porque son cabros chicos. Son niños, y yo soy mamá, y tengo hijos como de la edad de las que vi, porque yo le vi la cara. Entonces yo digo, ¿dónde está el papá de ese niño que está aceptando que hagan esas cosas? No están. A lo mejor, claro, como decía Vasco, ¿no? Entonces... Yo concuerdo contigo sobre la pena y lamentablemente destrozan y todo, pero yo creo que esos niños no tienen padres. Son los niños más vulnerables de la sociedad. Y es la forma de entender su actuar, porque si no me parecería la otra línea del taquilla, del pool, salir a hacer manifestaciones y todo. Pero yo creo que hay una... Hay algo, por lo menos en un grupo de ellos, que tiene que ver con esa carencia de familias, carencia de afecto, sobre todo de amor. Sí. ¿Alguien quiere agregar algo? Sí, yo quería preguntarte si en tu barrio, ahí en las calles donde tú vives, ¿ha pasado esto todas las semanas? Todas las semanas. ¿Dónde está Carabineros? Mira, en el momento que pasó esto, no había Carabineros. ¿Y durante las otras marchas has visto Carabineros cerca? Sí. Creo que, no sé si fueron sobrepasados, pero esta vez vi menos Carabineros que la vez anterior. Había menos Carabineros. María Elena, dijimos que teníamos líneas abiertas. La primera llamada viene desde Calama, ¿no? ¿Sí? Jacqueline Villarroel está en la línea desde Calama. Buenas noches, Jacqueline. ¿Cómo estás? Bien, buenas noches. Bastante sorprendida y también felicito a nuestra amiga que está sentada, más que su opinión, digamos, su respuesta, su compartimento y la valoro como mujer y sobre todo como lamentablemente ella tiene que vivir este proceso que es doloroso para todo chileno. Bueno, ya más bien, yo también justifico a esta señora y también justifico la actitud de los alumnos porque es su derecho, pero también es el derecho propio de ella cuidar su medio, cuidar lo propio. También es su derecho. ¿Toriel lo mismo si está enfrentado a una situación parecida? Lógico, lógico. Si yo voy a estar en peligro, mi medio, mi familia, mi lugar de vivienda, lógico, yo la voy a defender. Perfecto. Muchas gracias desde Calama a la primera llamada de la noche para apoyarte en esta cruzada prácticamente que estás... No, no es cruzada. Porque si no me voy a pillar, no es decir que salir de la cruzada. Perdóname, lanzarse sola así es prácticamente una cruzada. Hay que ser valiente.